Yo soy cardióloga infantil, así que me dedico a los niños con problemas cardiológicos. Me asaltaron, me rompieron el vidrio de la parte trasera de mi vehículo y bueno, yo había dejado un maletín oculto porque estaba muy cargada para no andar con muchas cosas y bueno, ahí tenía mi computadora personal que es una computadora negra, marca Lenovo y bueno, por error había dejado también el disco externo donde yo tengo los archivos de resguardo, o sea que tengo el backup por si me pasa algo con la computadora. Por error tenía las dos cosas en el mismo maletín y bueno, me robaron eso y el estetoscopio. Elementos muy importantes para tu trabajo. Sí, yo suelo guardar todo en las historias clínicas, en los hospitales cuando corresponde de los pacientes, pero hay cosas que tienen que ver con estudios que por ahí no se guardan, con fotografías de radiografías que se deterioran o de electrocardiogramas, que a veces, bueno, hay uno solo y se hace una foto. Yo soy muy de guardar mucho material de mis pacientes, sobre todo de los que sigo a largo plazo, que necesitan mucho de ese seguimiento y bueno, y además todo mi material de estudio, que es enorme porque tenía una biblioteca entera de artículos relacionados con mi especialidad. Yo trabajo todos los días con la computadora y estudio todos los días de ahí, así que bueno, eso no es irrecuperable, pero me va a llevar 20 años recuperarlo. ¿Y esos datos pueden hasta poner en riesgo quizá alguno de los chicos si no tiene bien la historia clínica? Y la verdad, bueno, voy a tratar de que no, voy a tratar de que de algún modo no ocurra esto, pero nos complica mucho, sobre todo complica a los pacientes poder disponer de las cosas rápido, uno trata de que ellos dispongan de los estudios que tienen que disponer rápido y esa alternativa la tengo si tengo las cosas disponibles ya, si no me va a llevar mucho trabajo que sea del mismo modo. Muchas veces, bueno, los que roban este tipo de cosas las revenden, por eso la idea es que si alguien llega a alguien ese material se pueda contactar con vos. Sí, sí, desde ya, a mí la información de esos dos dispositivos es lo que más me interesa. Sí, sí, se pueden contactar conmigo, yo estoy por varios lugares, trabajo en el Hospital Pena, en el Hospital Privado del Sur, acá en CEDIC, en calle Sarmiento 834, en 19 de mayo 63, en Mater Sur, en Sarmiento al 100, así que bueno, ya todos están sabiendo lo que me pasó y si alguien se acerca con la posibilidad de recuperarlo, los teléfonos te digo para, por ejemplo, 452-5259, 454-7216 y 486-1878.